Y desde ya, sin más preámbulos, quedan en la grata compañía de la música y las mezclas de DJ Anfroni, el virtual. Yo no creo en nadie, yo no tengo amigos, yo dudo de todos, hasta de mí mismo, mis amigos son unos traicioneros, son amigos míos, sí tengo dinero, pero sí no tengo. Me dan la espalda, se ríen de mí, en mi propia cara, sufren cuando estoy alegre, se ríen cuando estoy en mala, por eso es que no creo en nadie, solo en mi madre y en mi amada, porque ellas son mis dos amores, porque ellas son por quien yo vivo. Si estoy enfermo, cuidan de mí, con mucho amor y con cariño. Mi madre me cuida y me abraza, mi mujer me mima y me besa. Mi madre me cuida y me abraza, mi mujer me mima y me besa. Mi madre resta por mi vida, mi mujer de noche me aprieta. Mi madre resta por mi vida, mi mujer de noche me aprieta. Que Dios bendiga, mis dos estrellas, porque yo vivo en esta tierra. Que Dios bendiga, mis dos estrellas, porque yo vivo en esta tierra. Haciendo mover tu cuerpo, El maestro de las mezclas, DJ Anfroni, el virtual. Anoche me amargué, con una herida en el pecho, me acosté. La noche entera despierto, me pasé. Yo no sé qué me pasó. Anoche que la vi, yo le hablé y me miró. Como el que no me conoce. Y sufrí, ella clavó su vida en la de mí. Y fue como la apuñalada que sentí. Sentí un dolor en el alma. Y el corazón me tangraba a mí. Hoy yo sé, que hombre no muere de pena ni de amor. Que yo no me moría anoche de dolor. Cuando a mi mami abrazada la vi. Y de maldad lo besaba frente a mí. Yo quería tener dos alas y volar. Para no ver a mi amada, con mi rival. Anoche me amargué, con una herida en el pecho. Me acosté. La noche entera despierto, me pasé. Y como yo me dormía. Si durmiendo los veía. Besarse. Creí que me desmayaba. Al mirar. Mi mami dándole un beso. A mi rival. Y pensé. Que más ganas que yo he hecho. Que me paga con desprezo. Lo que la hice feliz. Oye. Deja huir que voy vertigo. Pa' que nadie me amarre. Porque todos saben que se solucionó. El virtual. Estás presenciando el show más impactante del territorio nacional. El virtual. 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 Mujer, te vine a buscar, vuelva mono conmigo, ay Dios Mujer, te vine a buscar, vuelva mono conmigo Sabes que te quiero y yo soy tu marido Sabes que te quiero y yo soy tu marido Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios Tanto que la querida y Dios por otro me abandonó Con mi mejor amigo, ay se fue y me dejó Con mi mejor amigo, ay se fue y me dejó Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios Música Incontrolable, insuperable, indescriptible Ambroni, el nivel superior al que todos quieren llegar Aquí tienes la música que tú querías escuchar Que me llaman vagando borracho y loco no importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Oye Gregory López Me abandonó Y destrozó Mi corazón Oye Gregory López Oye Gregory López Dimele a Hansel Miguel Que sigue el sentimiento otra vez Quico Rodríguez Música Esta noche quiero beber hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso tengo que tomar No sé qué hacer Ella se fue Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Que me llamen vagabundo borracho y loco no importa Que destrozó Que destrozado que estoy Solo Dios sabe la pena que llevo en mi alma Y por eso voy a seguir tomando Y voy a seguir tomando Música 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 Si te pegan los cuernos Música 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 se acostumbra, eso hay que decir, como digo yo, eso hay que decir, ay Dios, como digo yo, eso no se rompe, eso da pato, 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 el virtual Por largo tiempo he guardado un secreto en mi corazón, por largo tiempo le he llamado el silencio con todo mi amor, muchas veces he tratado de explicarle mis sentimientos y luego cambio de tema por miedo a que me diga su amor, muchas veces he tratado de explicarle mis sentimientos y luego cambio de tema por miedo a que me diga su amor, cuando estoy frente a ella le abro y me tiemblan las piernas, siento un frío inmenso en el alma y en mi cuerpo calor, si quisiera gritar que la amo con toda mi fuerza, y luego guardo silencio por miedo a que me diga su amor, y luego guardo silencio por miedo a que me diga su amor, muchas veces he soñado tenerla prendida en mis brazos, muchas veces soñé que me daba su amor hasta al fin, y de pronto despierto y descubro que todo fue un sueño y me siento morir, y descubro que todo fue un sueño y me siento morir, y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza, de salvar este amor que llevo en mi corazón, y decirle cuanto la quiero que me muero por ella, y luego guardo silencio por miedo a que me diga su amor, y luego guardo silencio por miedo a que me diga su amor, se soltó de oro, al si viare, vieran que me saques de aquí, que no sea tan mala, DJ Amfroni, portando el estilo, aquí, allá y en toda Venezuela. Quereida, quiero nadar contigo, falta que me ofreciste tu cariño y tu abrigo. A otro, yo se lo entregarte, cuando me es solo y triste, nereida me traicionaste. Por siempre en este mundo viviré, sin amor y sin cariño, nereida tengo fe. Que contando las estrellas, quizás puedo llenar ese vacío que dejó su corazón. Nereida, fuerte por Dios, ven. Cero música mal hecha, cero música de mal gusto, pura crema. Para que te pongas a bailar, a rumbear y a gozar, con el DJ Rumbero de Venezuela. DJ Amfroni, el virtual. Sin tu amor no existe, tan lejos de ti, mis días transcurren tristes, quisiera morir. Sin tu amor, Elizabeth. Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth. Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth. Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Estás presenciando el show más impactante del territorio nacional La experiencia nos proviene Dice Papito, esto es lo que se llama una catedra bachatista José Manuel, directo al corazón Vuelvo atrás en mi vida, y aún escucho tu voz, mil palabras perdidas De un poema de amor, perdóname pues si olvidas, rencores de ayer, recobra la fe perdida En nuestro querer Vuelve a mi, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth DJ Alfroni Imponiendo respeto 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 Imponiendo respeto